Gracias a todos por su asistencia, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva y la Academia Wilense de Historia. Queremos darles la más cordial bienvenida al Seminario de Historia Económica de Luina, que se realizará o que lo empezamos a hacer a partir de hoy con motivo de los cumpleaños de la ciudad de Neiva. 412 años que celebraremos el próximo 24 de mayo, todos los neivanos. Y es muy grato para nosotros tenerlos a ustedes en esta actividad que, como les digo, iniciamos para enaltecer y para engrandecer esta hermosa ciudad que es en donde vivimos, donde compartimos, donde disfrutamos y donde soñamos también. Recuerdo que el año pasado, en una conversación que sostenía con el historiador Reiner Salas, coincidimos en que Neiva necesita de estos espacios. La gente de esta hermosa ciudad debe conocer su historia en todos sus ámbitos, en los diferentes sectores y en todo aquello que representa la memoria de un pueblo. Y sin lugar a dudas, es la historia la que nos fundamenta y la que nos invita a descubrir quiénes somos y para dónde vamos. Hoy damos inicio a ustedes con esta iniciativa, a esta celebración, que busca resaltar a Neiva como una ciudad de empuje, de grandes reconocimientos e iniciativas en materia económica. Este seminario nos dará la razón en este festejo de 412 años. Esperamos, estábamos pendientes de la visita de la secretaria, de la cultura del municipio de Neiva, la doctora Tania Peñafiel, que están muy interesados, precisamente a través de la Secretaría de Cultura, de vincularse precisamente a estas actividades. Les quiero contar que el seminario se realizará en cuatro sesiones. La primera que inicia hoy y las siguientes serán los viernes 10, 17 y 24 de mayo, en este mismo horario, de 5 a 6 de la tarde. Las sesiones, por supuesto, se llevarán también a cabo en este escenario, el Auditorio del Centro Cultural, y la asistencia a las cuatro sesiones será certificada por la Academia Huilense de Historia. La primera conferencia tiene como tema la minería, ganadería, caocultura y artesanía, la economía durante el periodo colonial en el Alto Magdalena, el historiador académico Reiner Sanz. La temática de la segunda conferencia es la economía del huile y su desarrollo a finales del siglo XIX y del siglo XX, a cargo del docente, investigador e historiador Rolando Centene. La tercera conferencia que tenemos preparada para ustedes en este seminario corresponde a los procesos de innovación y desarrollo empresarial en el Departamento del Huila entre los años 1930 y 1960, por el docente, investigador e historiador Alexander Quintero Bonilla. La cuarta conferencia con la que culminamos el seminario sobre Historia Económica del Huila es retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional del Departamento del Huila entre los años 1960 a 2020 a cargo de Rolando Centeno. A las personas que se encuentran conectadas, porque quiero contarles que también tenemos conexión a través de la plataforma Cisco WebEx para quienes se encuentran en este momento conectados. Bienvenidos y esperamos disfruten desde la virtualidad este maravilloso contenido. Bueno, pues, antes de cederle la palabra a Reynel, quien también hará una mención en representación de la Academia Huilense, o no sé si de pronto el profesor sí, Reynel lo hará. Voy a leer el perfil de nuestro conferencista de la tarde de hoy. Reynel Salas Vargas es oriundo del municipio de Acevedo, en el departamento de Huila, al sur de nuestra, en nuestro hermoso departamento. Licenciado en filosofía en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Magíster en historia sociopolítica de América Latina de los siglos XIX y XX de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Se ha desempeñado como jefe de la División Técnica de la Secretaría de Educación del Huila y secretario de Cultura del departamento del Huila. Profesor universitario, coordinador de la maestría en historia que ofrecieron las universidades nacional de Colombia y surcolombiana en la ciudad de Ney. Miembro de número de la Academia Huilense de Historia. Coordinador operativo de las obras colectivas Historia General del Huila, que tiene seis tomos. Historia comprensiva de Neiva, con cinco tomos. Coordinador del proyecto Cátedra de la Huilensidad, ejecutado por el gobierno departamental y la Academia Huilense de Historia. Autor de los libros Julián Mota Salas, textos. El conflicto con el Perú, concepción y participación popular en el Huila. El conflicto colombo-peruano, política, guerra y diplomacia. Y Luis Ignacio Andrade, el camino hacia la paz de un hombre controvertido. Coautor de libros, coautor de otros importantes libros. Conferencista sobre temas históricos en distintos escenarios y ha publicado numerosos artículos en los diarios regionales. Reiner, bienvenido a todos ustedes. Muchísimas gracias y estoy segura que vamos a disfrutar esta charla, esta conferencia. Entonces, Reiner, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Martica, por la invitación, por todo lo que ha dicho de nosotros. Hoy es un día muy especial para la Academia Huilense de Historia. Yo creo que hacía por lo menos unos seis o siete años estábamos intentando desde la Academia celebrar el aniversario de la ciudad con unos actos un poco más profundos que los mismos actos protocolarios, que son muy bonitos, muy discientes y necesarios. Pero queríamos desde la Academia como dejar en la mente de la gente de Huila y en concreto de Neiva, en particular de Neiva, algunas ideas muy específicas para pensar en nuestro desarrollo. De tal manera que para la Academia Huilense de Historia es muy grato haber encontrado la colaboración, la coordinación con la oficina cultural, con la sede cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva para hacer este tipo de conferencias. Y ya Martica nos estaba diciendo a Alexander y a Orlando que debemos ya estar organizando los actos para el año entrante con ocasión de la celebración del aniversario de la ciudad de Neiva. Qué bueno que es que uno pueda ver desarrolladas las ideas y las iniciativas de esta forma y contar con el excelente auditorio que hoy tenemos presencial y seguramente virtual. Porque está muy bien representado. Adelante la fila de los mayores y detrás una juventud que viene empujando con mucho entusiasmo. Muy bien. De tal manera Martica y a través suyo al Banco de la República, gracias por este espacio para la Academia Huilense de Historia. Pedro de Tijacán, nuestro presidente, está próximo a llegar, pero yo hoy he tomado la vocería en nombre de él. Muchas gracias. Propusimos para estos 412 años de la ciudad de Neiva el tema de la historia económica de Neiva. Pero vamos a hablar del departamento de Ruil. Porque hay una particularidad en nuestra realidad histórica. Prácticamente Neiva resume todo lo que es el departamento de Ruil al menos hasta hace unos 50 o 60 años. Por supuesto. De medio de la mitad del siglo XX para acá, las diferentes regiones del departamento, el sur sobre todo, el centro y el occidente están aportando permanentemente más. No solamente en materia económica, sino en todos los aspectos del desarrollo. Quien hoy va a Pitalito queda sorprendido de tener una ciudad de 150, 170 mil habitantes como era Neiva en 1973, por ejemplo. Creciendo con una velocidad sorprendente. Lo mismo sucede con la plata, la dinámica de la plata. Y Garzón, su lentitud con su patrimonio, pero creciendo y sobre todo creciendo de una manera muy, quiero decir, conservadora casi. Creciendo de una manera como muy sosegada, dejando unas raíces muy serias, muy profundas en su desarrollo. Muy bien. Entonces, no se vayan a preocupar porque hablamos de Neiva y hablamos de Ruil. Es decir, para hablar del desarrollo económico necesariamente tenemos que referirnos a Neiva. Y para hablar de Neiva tenemos que referirnos al departamento de Ruil. Bien. La conferencia que yo tengo preparada para ustedes, gracias a la invitación del Banco de la República, se refiere al desarrollo o mejor, la economía de la región del Alto Magdalena entre 1538, cuando llegan los españoles a este territorio, y más o menos finales del siglo XVIII o finales de los años de 1700. Yo debería haber incluido dentro de este tópico la economía que había antes de la llegada de los españoles. Pero no la incluyo simplemente por estrategia, pero ya nos vamos a referir a ella. Y cuando hablo del Alto Magdalena, me estoy ocupando del territorio que viene desde el río Saldaña, en el municipio de Saldaña, en el Tolima. Si se ubican mentalmente, me refiero básicamente a los más jóvenes, desde el río Saldaña, está el macizo colombiano. Todo este territorio bañado por el río Magdalena, lo llamamos el Alto Magdalena, y en ese Alto Magdalena, a ese Alto Magdalena nos vamos a referir cuando estamos hablando en esta conferencia. Para esta conferencia he estudiado, le decía a Chepe, me lo he pasado estudiando, he estudiado a Bernardo Tobar Zambrano, he estudiado a Hernán Clavijo, he estudiado a Angélica Suaza, que está aquí, ella es la dueña de los esclavos en la región del Alto Magdalena. Es decir, no hay una persona que sepa más de esclavitud en el Alto Magdalena que Suaza, tiene justamente su tesis de grado de la doctorado, de la maestría en la Universidad Autónoma de México, se refiere a ese tema, y he estudiado a Germán Colbenares, que es el papá del tema, por eso lo mencioné de último. Y cuando reflexiono, después de haber estudiado todo esto, llego a una conclusión que me anima el corazón, que me mueve el espíritu. Es que para Germán Colbenares, la historia de la economía en la Nueva Granada, es como contar el proceso de la liberación de la servidumbre en que cayó el indígena después de conquistado por el español, un proceso de liberación de la servidumbre que se va dando de manera gradual, hasta cuando el indio puede contratar libremente su mano de obra. Yo sé, ahí tengo a Alexander botando cabeza, porque está muy preocupado por el tema de la economía durante la época de la conquista y de la colonia. El indio se libera, no por él, sino por las decisiones que toma el gobierno, la corona española, se va liberando paulatinamente de la servidumbre, hasta que puede contratar por sí mismo de manera libre, entre comillas, su fuerza de trabajo como un punto para producir. Yo quiero que sigan la conferencia para que vean cómo se va dando este proceso de liberación. De tal manera que no esperen de mí o de esta conferencia muchos datos y cifras, porque no las voy a utilizar. Pero sí voy a estar pintando ese proceso de evolución desde la servidumbre en que cae el indígena hasta cuando es capaz de liberar, hasta cuando es libre para contratar, libre entre comillas, para contratar su fuerza de trabajo. Bien. Hay un primer elemento en la historia, para entender la historia económica de la región, un primer elemento que es clave y es la encomienda. Cuando estuvimos en el colegio, estudiamos la encomienda como algo absurdo, algo incomprensible, como algo, digamos, despreciable. Pero dentro de la encomienda, lo que hay fundamentalmente es la expresión de la servidumbre la que fue llevado el indígena cuando llega el español. Digamos, la mayor expresión de dominio y de coerción que se ejerce sobre la comunidad indígena por parte del conquistador español se expresa en la encomienda. ¿En qué consiste? Consiste precisamente en que llegados los españoles y dominados los indígenas, la población es repartida por grupos para ponerlas al servicio del conquistador. Dice Bernardo Tobar Zambrano que quienes intervienen en el proceso de conquista y en el proceso inicial de colonización, lo hacen no por el triunfo militar, lo hacen no por la consecución de bienes económicos, sino para recibir el servicio de, perdón, los servicios gratuitos de parte del indígena. ¿Qué sucede en el departamento? Lo que hoy es el departamento, lo que hoy es el departamento del Huida. Si nosotros tenemos el departamento del Huida, me van a permitir que no lo voy a pintar perfectamente, pero sí lo voy a pintar como un óvalo, y por el centro ponemos el río Magdalena. Ah, ese sí me quedó bien. Si nosotros tomamos este, parece un aguacate, ¿no? Sí, bueno, pero háganme cuenta que este es el departamento del Huida. Bien, si nosotros miramos el departamento del Huida, después de la llegada de los españoles, que comienzan a llegar en 1538, hacia 1560, este territorio es dividido en tres grandes ciudades. Uno es Timamá, otra ciudad es La Plata, y la otra ciudad es Ney. En cada una de esas ciudades, para la gente joven, cuando estoy hablando de ciudades, no estoy hablando de cascos urbanos como los que tenemos hoy. La ciudad es un territorio amplio, de miles de kilómetros. Es decir, es lo que hoy conocemos como el casco urbano y toda la zona rural. O sea, lo pongan su cabeza en el sur, Timamá, y todo el territorio que hay, desde San Agustín hasta Gigante. Esa era la ciudad de Timamá, o la villa de Timamá. Y pongan su cabeza en La Plata. La villa, o la ciudad de La Plata, es lo que hoy es la ciudad de La Plata, aunque no estaba ubicada en ese punto exactamente. Y todo el territorio que va entre la cordillera central, el río de La Plata, y la serranía de las minas hasta Tesalía. ¿Sí se ubican, mis muchachos? ¿O debía haber traído un mapa? No, 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 yo le dije no, 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 no. Ustedes tienen que también crear en la cabeza la imagen. La ciudad de La Plata, entonces, en todo ese territorio que hay, entre la serranía de las minas, es un hombre bonito, ¿no? Serranía de las minas, entre la serranía de las minas y la cordillera central, más o menos hasta donde está Tesalía e Iquira. Esa era la ciudad de La Plata. Y la ciudad de Neiva, en donde no había ni una sola casa, pero era ciudad, porque a propósito, vamos echando unos tiritos, la población urbana de Neiva comienza a asentarse aquí, más o menos a mitad del siglo XVIII. Es decir, que esta ciudad, fundada en 1612, prácticamente 100, 150 años prácticamente sin población, porque la gente vivía en las haciendas. Y entonces, digo, la ciudad de Neiva corresponde a lo que hoy es, aquí donde estamos hoy parados, pero coja usted de Lobo hasta Colombia y desde la cordillera oriental, de Galarga y San Antonio, hasta el otro lado, por el lado de San Luis y por el lado de Santa María, más o menos. Bien, 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 bien. En este territorio, la población indígena que estaba en este territorio fue dividida en encomiendas y esas encomiendas entregadas a los conquistadores y súbditos españoles que habían hecho la conquista. En Timaná había 26 encomiendas. Había 26 señores a los que le dijeron, mire, toda esta población va a trabajar para ustedes. En Neiva había un número igual, 26, y en La Plata había 36. Esta era la más grande. Muchísima más población. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿dónde estaban esas encomiendas? Y me voy a detener un poquito. Yo soy un señor encomendero. Ese era mi nombre. Me lo había conquistado ese servicio. Ese regalo me lo conquisté luchando al lado del conquistador. Me pagaron dándome un poco de indios a mi servicio. Así, con esa vulgaridad, dándome un poco de indios a su servicio. ¿Dónde quedan? Y me he puesto a leer y a leer. Y la única relación que hay de encomiendas, de pueblos encomendados, es la que trae Bernardo Tobar Zambrano y la que trae Hernán Clavito. Muy mal transcrita porque de cerca de 90, 95 nombres, solamente hay algunos que uno puede recordar. Por los nombres seguramente muy mal transcritos de los originales. Pero, por ejemplo, a la gente del sur, ¿dónde había encomienda? En Cozanza. Me suena, ¿no? Aquí hay un sureño. Entonces, ¿dónde se acuerdan? En Timaná. Cozanza, Lavoyo, Huachico, Paquíes, Maito, y Piragua. Todos estos, todos estos sitios, toponimios, existen todavía, se conservan, pero son mucho más. ahí estaban ubicados seguramente, digamos, la cabeza de esos pueblos indígenas que fueron entregados como encomienda. Para el lado de Neiva, que tiene, que había, que tenía 26 pueblos, como acabo de decir, de la lista no logro entender uno, sino dos, que son Patá y Palma. Y uno dice, bueno, será Patá, Patá, allá donde queda el, donde queda el peaje, y Palma más adelantico, seguramente. Los otros nombres, no los entiende uno. Estoy seguro, que esos no eran los nombres, que, por decir, esos no son los nombres, que están escritos, sino que fueron mal trascritos, por quien los hizo. Y en La Plata, esos son los nombres, mucho más comunes, Moscopán, Oporapa, que es un municipio, Macas, por donde pasaba el camino, que iba a Papayán, Pigo Anza, y un nombre que siempre, me ha parecido maravilloso, Chilicambe, precioso, Chilicambe, en La Plata. Todavía existen tío, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Cómo pagaban, cómo le pagaba el indígena, cómo le pagaba el indígena, los servicios, que tenía que pagarle, al señor encomendero? Hay una descripción, que es sumamente interesante. creo que es de Bernardo Tobar Zambrano, dice, según la tasación de 1559, cada 100 indios, tenía que entregar cada año, 7 fanegas de maíz, yo no recuerdo en este momento a qué corresponde las 7 fanegas, pero debe ser algo así, como unas, como unos 7000 kilos, como unas 7 toneladas de maíz, una fanega de fríjoles, y otra fanega de maní, beneficiar caña dulce, es decir, trabajar en los trapiches, y hacer miel, entregar aves, y mantas, al señor, al señor encomendero, o, si no le puede entregar aves o mantas, entregar, su valor, en oro. Además, 5 arrobas de cabulla, 8 libras de algodón y helado, 500 cargas de leña, y diariamente, 4 cargas de hierba, para las bestias, y, el servicio de un muchacho, diariamente. Bien. Ese es el proceso, ese era, de esa manera, de esa manera, el, el, el encomendero, recibía los servicios, de la, de los indígenas. Entonces, Alexander, ¿dónde está, digamos, el proceso económico, acá? La tierra, era recibida, por el señor encomendero, como un reconocimiento, a su valor, y eso le daba prestigio social. La tierra, tierra no se recibía, como una fuente, para obtener riquezas, y para obtener, eh, rendimiento, ¿no? Para hacer acumulación, no. Se recibía, era para tener honores, y saber, que había un pueblo, delante de usted, arrodillado a toda hora. Ese era el propósito, de la encomienda. El señor encomendero, contener tierra, era, tenía más que suficiente. Bien, pero, como dicen las mamás, lo bueno, no dura para siempre. La población indígena, se, fue, acabando, paulatinamente. Y de, y de manera, de manera, veloz. Dice Bernardo Tobar Zambrano, que, en 40 años, la población indígena, cayó, en un 96.5%. Eso es una barbaridad. En 40 años, que son dos generaciones, cayó en un 96.5%. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Cuando cae la población, entonces, la encomienda, ya no tiene sentido. ¿Yo qué hago con tierra? Si no tengo quien la trabaje, si yo no tengo quien trabaje para mí, si no tengo quien me dé el producido de la tierra para yo. Porque no le interesaba acumular. Lo que le interesaba era tener. Y recuerde, le llegaba el maíz, le llegaba la miel, le llegaba el maní, le llegaban los frígoles, le llegaba el algodón, le llegaba la comida para las bestias, y siempre había un niño ahí, ayudando a trabajar en la casa. Cuando se cae la población, cuando se cae la población indígena, comienza a inquietarse la autoridad española y toma decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Importar esclavos para que reemplacen a los indígenas. Angélica Sraza, en su libro sobre los esclavos en el Huila, nos dice que desde finales del siglo XVI ya había transacción de esclavos en este territorio. Le decía entonces que ante la caída de la población, entonces el gobierno español autoriza la entrada de esclavos al territorio para que hagan los distintos trabajos. Quiere decir que ya teníamos un señor encomendero con un poco de tierra sin quien la trabajara. Y esto Alexander conduce a un cambio de orientación en el uso de la tierra. Entonces ya no es el encomendero que tiene indios que le trabajan y le llevan la comida para sus gastos y para su familia, etcétera, sino que le toca traer esclavos para producir. Se establece una relación diferente porque ya no es solamente para sostener la familia, sino para producir. Porque es que el esclavo sí le cuesta. La tierra ya es un factor de producción. El esclavo le cuesta. El indio no le ha costado nada. El indio le costó ir con un grupo de soldados españoles y triunfar y después le dicen, tome esto para usted. No le costó nada. Es decir, le costó su esfuerzo. Y por eso recibe no solamente la tierra, sino el honor. Pero cuando ya tiene que conseguir esclavos, los esclavos sí le cuestan y tiene que producir para garantizar que ese esclavo siga valiendo y que le reproduzca para aumentar sus bienes y sus posibilidades. Bien. Otra de las decisiones que toma el gobierno español es el de resguardar a los indígenas. Pero regresando al periodo de la reducción de la población, encontramos, por ejemplo, para el caso del departamento de Luila, que hacia 1630, es decir, más o menos 100 años después de descubierto, entre comillas, el territorio, de conquistado el territorio, no hay con quién trabajar. Entonces, los españoles, los dueños de las haciendas en el territorio, le piden al rey que les autorice traer indios y les autorizan traer indios del otro lado de la cordillera oriental, allá de la zona de San Vicente del Cauán, de hoy San Vicente del Cauán, y traen cantidades de indios tamas y los vinculan o los ponen a trabajar en sus haciendas como gañanes, es decir, como ayudantes de vaquería, fundamentalmente, y como personas que trabajan en las haciendas en diferentes actividades, las diferentes actividades que hacían los indígenas. Pero bien, volviendo al tema de los... ...de la reducción de la población, tenemos que... ...el gobierno resuelve o intenta resolver el problema de la falta de personal haciendo los resguardos, resguardando a los indígenas. Pero aquí hay otro elemento fundamental. ¿En qué consiste el resguardar a los indígenas? Quedan pocos indios. Y los que se traen del Caquetá, de lo que hoy es San Vicente del Cauán, de esa zona, estamos... ...según las investigaciones que hicimos en el archivo de la Reismond, en la Academia Violencia de Historia, esos indios trabajan durante 10, 20, 30 años y luego están deambulando en las haciendas, ya están bien, los sellan, no tienen a dónde llegar. Entonces, el gobierno español toma la decisión de resguardarla. Pero detrás del resguardo hay otra implicación que se relaciona con aquel tema que les dije de la liberación, de la paulatina liberación de la servidumbre. ¿Qué significa el hecho de resguardar a los indígenas desde la perspectiva de la historia económica? Lo que significa es que se reconoce la necesidad de que el indio salga del dominio del señor encomendero y tenga la libertad de contratar por sí mismo su fuerza de trabajo, de contratar por sí mismo los productos de la tierra que logra cultivar y los ganados que logra criar. Ese es el punto clave del resguardo. Nosotros, históricamente, desde la perspectiva histórica y más desde la perspectiva de la historia demográfica, estamos acostumbrados a explicar que el resguardo es una medida del gobierno español para garantizar que la población indígena no se acabe. Por un lado. Y desde la perspectiva de la historia religiosa, estamos acostumbrados a decir que el resguardo tiene como finalidad garantizar la cristianización de la comunidad indígena. pero desde la perspectiva económica, el resguardo tiene por finalidad suspender de una vez por todas la servidumbre la que estaba sometido el indígena y darle la posibilidad de contratar por sí mismo la prestación de sus servicios, de su fuerza de trabajo. Entonces, tengo que explicar qué es el resguardo, en qué consiste el resguardo. Entonces, se toma a un grupo de indígenas, se les asigna una tierra, se les dice vivan aquí en esta tierra, manéjense y administrense de acuerdo con sus costumbres políticas y yo les garantizo ponerles un sacerdote, un misionero para que los instruya en el catolicismo y les pongo un corregidor para que esté pendiente de ustedes para que nada les vaya a suceder, para que no les haga, no les pase ningún daño. Bien, en estas circunstancias, el indio ya no tiene que prestarle servicios gratuitos al señor encomendero, él ya no tiene ninguna relación con el señor encomendero. Entonces, si él quiere trabajar, él le puede vender su trabajo al dueño de la hacienda, pero ya no está obligado a entregarle el tributo. ¿Por qué es que el tributo es otra manifestación, era otra manifestación de ese mismo ejercicio de la servidumbre y de ese mismo ejercicio de la sumisión ante el poder del señor encomendero? Porque es que el tributo que se pagaba no era para, no estaba dirigido a un Estado, no estaba dirigido a un gobierno para el mantenimiento de vías, por ejemplo, para el mantenimiento de puentes y de pasos en los ríos. El tributo que estaba dirigido era al señor encomendero. El Estado no recibía ningún beneficio de ese tributo que el indígena le pagaba al señor encomendero. Entonces, al eliminar la encomienda y al convertirlo en un resguardo, entonces, el indígena queda libre para vender. Aquí hay un punto clave en la historia económica Alexander y Rolando. Es un quiebre fundamental. No lo vamos a llamar que sea una gran obra del gobierno español. Lo que sucede es que esa decisión de resguardar al indígena condujo a hecho a que el indígena quedara libre y pudiera contratar los servicios. Hay unos ejemplos de resguardos en el departamento de Luila que lo podemos mencionar. El Caguán era un resguardo. Cotaza, ahí adelante de Campo Alegre, es un resguardo. Ahí queda todavía una capilla de las que se usaban. El Lobo era un resguardo. Teruel era un resguardo. Iquira era un resguardo. Aitol era un resguardo. Nátaga un resguardo. Naranjal un resguardo. Pital otro resguardo. La Jagua otro resguardo. Ahí les menciono uno. La gente se fue, la gente la ubicaron en determinados lugares con el propósito como les digo de garantizar que no se pueda acabar la población con el propósito de ponerles un misionero para evangelizarlos y con el propósito de garantizar una mano de obra para las haciendas. Y hay un punto singular aquí con el resguardo. Y es que los mestizos si si el mestizo vivía dentro de una encomienda no tenía las obligaciones que tenía el indio de la encomienda. El mestizo no tenía la obligación de tributarle al señor encomendero. Entonces los mestizos se fueron acomodando al lado de los resguardos y se fueron convirtiendo ellos junto con los indios del resguardo en la mano de obra para contribuir con el desarrollo de las haciendas o con los trabajos de las haciendas en las distintas actividades. Aquí hay un punto como digo un punto de quiebre sumamente importante porque ese proceso de liberación paulatina ha adquirido una un mayor enfatizamiento. Luego a partir de los resguardos encontramos desafortunadamente que ese sentido de dependencia ese sentido de servidumbre no se elimina. Digamos históricamente ve uno que se quita del compromiso de servirle al señor encomendero pero el misionero y el corregidor que es el que está pendiente de que no pase nada digamos en la vida civil política de la comunidad siguen recogiendo de parte de los indígenas que están bajo su jurisdicción los tributos que antes le pagaban al señor encomendero. ¿Cómo lo hacen? Los misioneros tienen un cronograma una cronología de fiestas religiosas que se hacen a lo largo del año entonces los indígenas por estar dependiendo de ese resguardo estaban obligados a aportar recursos para la celebración de esa fiesta y aportaban lo aportaban en especies o lo aportaban en oro por ejemplo para la es decir entre todas las fiestas religiosas se colocan sirios velas para iluminar la iglesia etcétera entonces los indios estaban obligados a llevar cera y abejas para la fabricación de los sirios o estaban obligados a llevar algodón y telas para la elaboración de las cosas de la iglesia etcétera pero quien no entregaba sus aportes su tributo en oro entonces perdón en bienes de la naturaleza lo entregaba en oro y aquí hay otro elemento para la historia económica el oro se convierte para la comunidad indígena en la posibilidad de garantizar digamos la circulación relativamente libre dentro del mercado yo llevo llevo mi tributo en 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 cera de abejas por ejemplo pero si no la puedo llevar o no la quiero llevar la llevo en oro y para llevarla en oro pues me voy para un río en donde hay oro lavo el oro necesario y voy y me tengo este proceso de entrega de oro a cambio de como tributo no porque estuviera obligado a entregar oro sino porque podía cambiar el producto natural por el oro va conduciendo a la comunidad indígena y a la comunidad colonial hacia una hacia la existencia de una moneda hacia la existencia de un bien mediante el cual se pueden pagar los servicios y los bienes una masa circulante correcto rolando bien pero el oro el oro no era digamos no fue la única digamos la única manera o la única moneda que que se utilizó los indios entre sí tenían otras maneras de de comprarse y de pagarle las cosas se pagaban con coca se pagaba con achiote se pagaba con sal se pagaba precisamente con un algodón bien tejido o algodón en hilo o en algodón en bruto y después de desarrollo de la cacao cultura en el alto magdalena básicamente a partir de todo el siglo dieciocho cuando no había oro entonces se pagaba con cacao es decir los granos de cacao eran eran tenían un valor similar al del oro por supuesto el oro es por peso y el cacao también es por peso bien pero no solamente el el digamos el cacao el cacao servía como bien para pagar también el ganado la región del alto magdalena a partir de la digamos del desarrollo de la fundación de la fundación y del desarrollo que la fundación de la y para que mero el el alto magdalena se convirtió en una zona altamente productora de ganado el punto que esta región fue la despensa de los ganados que alimentaban a la población de santa fe de bogotá el alto magdalena se constituyó en una zona productora de ganados a tal punto que el ganado que consumía santa fe de bogotá lo iba casi que en un 90% del alto magdalena hacia bogotá y pues para quienes están preguntándose bueno y cómo cómo se llevaban ese ganado por supuesto se lo llevaban a pie y ese ganado por supuesto y ese ganado se adelgazaba en el camino por supuesto había diferentes estaciones el ganado se llevaba y había una primera estación antes de llegar a bogotá ahí lo 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 mantenían tres cuatro meses hasta que se recuperaba y luego lo llevaban hasta bogotá y en bogotá había de esas y había potreros en donde el ganado se sostenía se volvía a ingresar y se vendía ese ese tema del ganado de bogotá fue crítico para la ciudad y ahora me vuelvo un poco para atrás y es me vuelvo por lo siguiente cuando la población indígena comenzó a acabarse hemos hablado de las encomiendas no como se acaban las encomiendas y entonces o se reducen las encomiendas y hay que traer esclavos etcétera bogotá santa fe pero desde el tiempo no era bogotá santa fe mira hacia la tierra caliente y toma la decisión de buscar alternativas económicas porque estaban viviendo una crisis extraordinariamente grande porque la población indígena se había acabado y por lo tanto las encomiendas no rendían lo que se esperaba que rindieran y desde y bogotá manejaba un amplio sector del territorio de lo que hoy es Colombia desde la ciudad de Remedios en Antioquia hasta Neila y entonces encuentra o decide el ayuntamiento de santa fe que la alternativa es encontrar minas de oro para que las minas de oro produzcan la riqueza que ya no están produciendo las encomiendas y una de esas decisiones pues fue precisamente la de explotar las minas de oro que quedan en las cabeceras del río saldaña estamos mirando al sur yo pongo mi mano derecha hacia el occidente por allá queda Palermo y más allá pero un poquito hacia el norte queda San Luis y pasando al otro lado de la cordillera está Planadas y esa región del sur del Tolima y por ahí pasa Ataco y Ataco y por ahí pasa el río saldaña y había unas grandes minas de oro que fueron explotadas por el gobierno del ayuntamiento de Santa Fe con el propósito de superar la crisis económica que se había generado en la sabana de Bogotá por la reducción de la población y el fracaso de las encomiendas claro al hacer el desarrollo de esa minería en la parte alta del río saldaña eso condujo a que se creara la ciudad de Neiva que se fundara la ciudad de Neiva ¿cómo se iban a explotar? Entonces se funda una ciudad la orilla del río Magdalena con el propósito de que a través del río Magdalena llegaran todos los elementos necesarios para la explotación de las minas de oro y a través del río Magdalena se pudiera exportar todo lo que iba saliendo de esas de esas minas ese es el origen de nuestra ciudad de Neiva y para explotar las minas de oro era necesario alimentar a los esclavos y a los indígenas que trabajaban en esas minas y era necesario llevarles miel y azúcar y era necesario llevarles agua ardiente y todo lo que es todo lo que significa el mantenimiento de una población superior a 100 a 100 personas entonces el valle de Neiva y todo lo que es el alto Magdalena comienza a producir para garantizar el desarrollo el desarrollo de la minería en el alto río Saldaña bien estaba comentando como la ciudad de Neiva sigue ligada a Santa Fe por eso que me salté a Santa Fe pues bien ya les había dicho Neiva es la despensa del ganado de la carne para Santa Fe de tal forma que hacia mediados un poco menos buena parte del siglo XVIII los digamos las personas pudientes de Santa Fe quisieron tener haciendas en el valle del Magdalena para garantizar desde aquí la llevada de la ganadería de los ganados para Santa Fe porque los ganaderos del alto Magdalena preferían vender sus ganados a Popa y a Niquito y para incluso para Cali porque los precios eran superiores allá entonces los santafereños del altiplano intentaron tener haciendas efectivamente y tuvieron muchas haciendas un santafereño fue el dueño de la hacienda de la manga una hacienda que comienza ahí donde están los moteles al otro lado del río Magdalena y va de largo hasta la quebrada de la boa yendo para yendo para Yaguará esa pequeña hacienda se llama la hacienda de la manga fue de un santafereño porque ellos necesitaban garantizar la producción y otros santafereños que quisieron garantizar la producción de ganados fueron los padres jesuitas la compañía de Jesús que se hizo a una enorme hacienda la hacienda de los aposentos de Villa Vieja que corresponde en su extensión a lo que hoy es Villa Vieja Teño Araya un pedacito de Colombia y un pedacito del pueblo que queda al otro lado del río Cabrera que es del Tolima Alcujarra una pequeña hacienda que tenía según los estudios que ha hecho Angélica alrededor de unos 15 mil cabezas de gamado y así sucesivamente pero esa hacienda también tenía esclavos porque ya no había indígenas eso se manejaba con esclavos y esos esclavos eran los que le garantizaban a los padres jesuitas el funcionamiento de esas de esa hacienda que estaba dividida en 20 25 25 años bien con ese con el producido de los ganados de la hacienda de los aposentos de Villa Vieja se garantizaba la alimentación carne y cebo para para Santa Fe de Bogotá bien estábamos diciendo en el principio que la historia económica de esta región es el estudio de ese proceso de liberación de la del indígena de la servidumbre en que es sometido el indígena después de la conquista y en un avance progresivo o paulatino más bien hacia la libertad para contratar por sí mismo su fuerza de trabajo y lo que él producía bien y hemos dicho que al lado de los indígenas y al lado de los resguardos medraban los mestizos y también medraban los blancos pobres pues bien estos resguardos inicialmente que fueron hechos como lo he manifestado varias veces para la conservación de la población y para la cristianización etcétera estos pueblos rápidamente evolucionaron a parroquias por la presencia del indígena guardado y por la presencia del mestizo que era libre y por la presencia blanco pobre entonces rápidamente los resguardos de Teruel se convirtieron en una parroquia y tener cada condiciones de parroquia es ser constituido como hoy un municipio el hecho de la parroquia no tiene que ver específicamente con el tema religioso una parroquia es una unidad una unidad jurídica territorial correcto bien entonces estos resguardos evolucionan a parroquia y junto con los resguardos indígenas que también están movidos o dinamizados por la presencia de mestizos y blancos pobres otras comunidades de españoles blancos también intentan convertirse en parroquias es el caso específico del agrado el vital es un resguardo que se convierte en parroquia los blancos cercanos al vital y de la región nunca consideraron posible compartir una parroquia con los indios entonces ellos hicieron una parroquia cinco kilómetros un poquito más al norte porque imposible compartir una parroquia con los indios y con los y con los mestizos bien estas estas características de evolución poblacional implican también otras consecuencias de carácter económico se van formando unidades poblacionales relativamente numerosas digo relativamente numerosas doscientos quinientos habitantes y eso hace que el mercado se concentre en unos en unos lugares específicos y eso hace que los en el trabajo del comerciante sea se diversifique ya no hay un comerciante que va por los caminos vendiendo cosas al fiado porque era el estilo sino que en esas unidades poblacionales hay un mercado para satisfacer unas mínimas necesidades de esa población bien y dentro de esas necesidades que no son solamente de alimentos sino de bienes surge o mejor se dinamiza el trabajo del artesano que es que necesita una comunidad que vive del ganado que pues necesita monturas necesita riendas necesita aperos para para las bestias que necesita una comunidad que vive del cacao necesita azurrones para cargar el cacao precisamente que necesita una comunidad que está relativamente expuesta a los rayos del sol sombreros entonces se hacen sombreros de paja se hacen sombreros de pindon es decir y no quiero dejar pasar este ejemplo que necesita una persona que va a pasar el páramo de guanacas altísimo frío incómodo etcétera una capa pues allá en la plata le fabrican capas de paja para que se arrope y garantice un mínimo de comodidad la pasada la artesanía unida entonces a la dinámica de la población y va unida a la dinámica de los caminos porque una vez con esto estoy cerrando una vez que se crea una comunidad o una población o un sector que tenga que produzca oro sale del ostracismo sale de el anónio mato y comienza a ser poblado eso le pasó a Neiva encontraron oro en las cabeceras del río Saldaña y Neiva comenzó a ser una ciudad y comenzó a nombrarse la región que si aquí no hubiera habido no hubiera habido ahora nunca hubiera habido Neiva bien esta es una característica singular pero en la medida en que avasa el tiempo durante la colonia ya no es solamente mejor no es necesario solamente el oro sino que la riqueza del oro es reemplazada o a la vez con otras riquezas la riqueza de la ganadería la riqueza del cacao y la riqueza del artesanía muchísimas gracias